Recordar que Walker es matemático, este señor Robertson sí es astrónomo, él también fue matemático. Entonces, analizan toda la geometría diferencial y llegan a la conclusión de que el elemento de línea más general posible que tiene esa propiedad de ser homogénea y isotrópica es esto de aquí, donde este R es el radio del universo. Entonces, este K toma tres valores, esto de aquí cuando es cero, vamos a ver que corresponde a la geometría plana o universo con curvatura plana, mientras que esto de aquí, como habíamos visto anteriormente, es la parte esférica, con menos uno es la parte heperbólica. Entonces, ellos se encuentran de que primero, esto de aquí es único y tiene esta forma. ¿Sabes cuál es la pregunta, por favor? Ya para el año 29 o 36 ya se conocía la expansión del universo por Hubble. Sí. Entonces, ¿es por eso que ellos eliminan la constante homogénea, supongo? No, en realidad resulta de que aquí, en realidad, solamente se tiene, ellos han analizado solamente la parte espacial. Entonces, lo que ellos hacen es, vamos a suponer que tenemos una geometría, puede ser plana, curva, curva, positivamente o negativamente, pero vamos a suponer que son homogéneos esotrópicos. Entonces, lo que ellos hacen es, analizan puramente geometría, solamente geometría, y encuentran el elemento del hilo. Solamente es eso. Entonces, la información sobre la constante cosmológica, sobre la materia, va a estar, ¿no es cierto? Porque esto de aquí es la parte, digamos, espacial. Entonces, la información sobre la constante cosmológica está en la base de la persona energética. Y ya se va a eliminar por el descubrimiento de Hubble. Sí, claro, en aquella época, sí. ¿Está bien? Entonces, eso es, digamos, el elemento de línea más general posible. Claro, en realidad ellos escriben un poquito diferente, solo que esto de aquí yo he pegado de las actuales notaciones. Bueno, en 1927, Giorgio Lametre, por cierto, también era sacerdote, ¿no? Él va a analizar otra vez estas ecuaciones, tanto con contenido de materia, también con constante cosmológica. Y él encuentra otras soluciones, ¿está bien? O sea, él, en realidad, lo que no había hecho Friedman, porque Friedman, si bien es cierto, él analizó, digamos, el comportamiento de la materia y en la constante cosmológica, pero él no analizó todas las posibilidades que salían de los modelos cosmológicos, ¿está bien? Y el que va a hacer es justamente es Lametre. Por eso, en realidad, ¿no? En las notaciones actuales, esta ecuación diferencial que está aquí, en realidad lo llamamos así. Son las ecuaciones de Friedman Lametre. Bueno, si tenemos esto de aquí, entonces, hasta aquí es, todo es matemática, ¿está bien? Solamente hemos tomado las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de campo de Einstein, hemos analizado todas las posibles, digamos, consecuencias de esa ecuación, y se llegó a la conclusión de que el universo es dinámico, pero no se sabe si está en expansión o está en contracción. En realidad, la historia es un poco larga, más aquí solamente me concentrado en Howard. Hay otros, Shepple y otros, hay un otro alemán por ahí, no me acuerdo el nombre de él, en 1917-18 van a estar analizando, van a estar, digamos, inmersos en el problema de que, ¿será que el universo es nuestro vía láctea? ¿O hay más algo allá? Esa era, digamos, la preocupación. Y en 1922, en realidad, ellos van a llegar a la conclusión de que, no solo, digamos, el universo no es vía láctea, sino la vía láctea es más una galaxia entre varios. ¿Está bien? Y Howard lo que va a hacer es justamente, lo que va a analizar es, ¿no? ¿Cómo se comportan esas galaxias lejanas? Para ello, ¿no? Aquí hay un gráfico que se utiliza el corrimiento al rojo. Esencialmente consiste en lo siguiente, por ejemplo, esto es una estrella, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sol, y lo que se analiza es el espectro del contenido de los, digamos, de los elementos. ¿Está bien? Calcio, hidrógeno, todos esos elementos, y por tanto, da en la espectroscopía este espectro. Y se asume de que la galaxia está compuesta, o sea, todas las estrellas de la galaxia, más o menos, están compuestos, ¿no es cierto? Están compuestos de la misma clase de estrellas, con esa misma clase de compuestos. ¿Está bien? Y por tanto, lo que uno ve es de que si yo tengo este compuesto, entonces, yo lo que voy a analizar es, dos galaxias con las mismas características, ¿no? Y medir este espectro. Entonces, resulta de que cuando uno analiza eso de ahí, lo que uno llega a la conclusión es de que, en realidad, este espectro, por ejemplo, esta parte negra, ¿no? va corriendo, ¿no es cierto?, hacia el lado derecho, más y más, cada vez más lejos, más hacia el rojo. Entonces, ¿por eso qué se llama corrimiento al rojo? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que en realidad si yo tengo dos galaxias, entonces, esas galaxias, en realidad, están alejándose. Pero no porque ellos tengan una determinada velocidad, sino en realidad es como, por ejemplo, como está en el ejemplo. Entonces, imaginemos que este globo azul es el espacio, ¿está bien? Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí, esto y esto, dos galaxias, que están, ¿no?, en ese espacio. Debido a que el espacio se expande, entonces, en el tiempo posterior, esta distancia va a aumentar. Y eso va a hacer de que en realidad, estas líneas no se vean corridos hacia el rojo. O sea, entonces, eso llevó a la conclusión de que en realidad el universo se expande. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, en vez de, digamos, alejarse, se contrae? Entonces, habría sido corrimiento al azul y por tanto, ¿no es cierto?, era en realidad en el sentido contrario. Y, justamente, ¿no?, analizando, esto es la curva, ¿no es cierto?, de lo que él había obtenido de sus observaciones. Esto de aquí debe ser distancia, velocidad versus distancia. Entonces, él obtiene esta ecuación, que es, velocidad, de alejamiento entre las dos galaxias, es, está dada por esto de aquí, es la distancia entre las dos galaxias. Esto es una constante que se llama constante de Hubble. en el sentido de que no depende de las coordenadas espaciales, pero depende del tiempo. ¿Está bien? Entonces, como vemos, es lineal a la distancia. Y, y eso justamente es, en realidad, lo que va a llevar a la conclusión de que el universo está en expansión. recuérdense de que antes de las observaciones de Hubble, se sabe que es de nada, pero no se sabe si está en contracción o en expansión. Entonces, gracias a las observaciones de Hubble, es lo que realmente, ¿no?, vamos a llegar a la conclusión de que el universo está en expansión. Otra.